Hola, hola, bienvenidos otro día más al canal, mi nombre es María para quien me conozca y por pantalla está apareciendo mi Instagram por si queréis ir a echarle un vistacillo a todo lo que subo por esa red social y no perderos nada y os invito a que también me sigáis por ahí ya podemos decir que estamos oficialmente en otoño, espero que ya el calor se vaya absolutamente para su casa la verdad que me ha empezado a agobiar bastante el tema del calor, es horrible, mi ciudad hace muchísima humedad y quiero que ya empiece a venir un poquito más el fresquito, el poderme tampar un poquito más, bueno, todas esas cosas en el vídeo de hoy como habréis podido ver aquí arriba en el título, sí, os traigo un haul de Shin ya sabéis que yo colaboro con Shin hace unos meses, ellos me dejan elegir 5 prendas de su página web que os tengo que decir que es una locura, tiene cosas preciosas, a un precio buenísimo y la calidad es de 10 vale, y ellos me lo envían a cambio de que yo haga un vídeo recuerdo que tengo un código de descuento, es el que está apareciendo por pantalla y con él podéis tener un 15% de descuento en toda su página web así que si os interesa os invito a que lo utilicéis porque de verdad, si ya la ropa es económica utilizando códigos de descuento es todavía más económica vale, yo he escogido 5 prendas, de las cuales 4 son jerseys vale, y uno es un vestido que cuando os lo enseñe ya veréis, os va a gustar muchísimo porque es un básico para el otoño-invierno, vale, no me enrollo más por si me lo preguntáis, este jersey que llevo ahora mismo también es de Shin os lo enseñé en el anterior haul, que si no lo habéis visto os lo voy a dejar en una tarjetita linkeada por aquí arriba o si no, abajo en la cajita de información tendréis el link directo al vídeo y nada, que no me enrollo más, que espero que os guste muchísimo y como se suele decir, dentro vídeo lo primero que os voy a enseñar es el vestido ya os digo, es un vestido muy sencillo, un color muy neutro pero para esta estación en la que entramos ya, ya de ya es un básico, basiquísimo y os estoy hablando de un vestido así, de manguita larga como podréis ver es negro con topitos en blanco y la gracia es que viene aquí unos volantitos que quedan monísimos y en la parte de abajo del todo, la última parte sí que es también con volantitos queda por encima de la rodilla, queda muy muy bonito y por la parte de atrás veis que lleva esta abertura en forma de gotita vale, que queda muy muy sexy y viene aquí cogido con un botón yo este es la talla M porque el tema de las caderas, pues ya sabéis que soy bastante ancha y no me gusta que se me marquen y que quede bastante apretado este es un vestido muy básico, como os digo, me gusta muchísimo y ahora sí os voy a enseñar los cuatro jerseys tengo que deciros que este año me está dando muy muy fuerte por los jerseys creo que es una prenda muy versátil, muy útil a la hora de ir rápido, a la hora de vestirte el primer jersey es este de aquí, vale, es un color así burdeos, tirando a lila pues que no sé qué color es exactamente y como podéis ver tiene los detallitos así con unas florecidas como si hechas como de lentejuelas y piedrecitas, vale, este es la talla S y la verdad que este me ha decepcionado un poquito porque en la foto parecía más gordito que pesaba más, pero cuando me llegó pues es como bastante finito no sé si veis mi mano que se transparenta por ahí, es bastante finito pero bueno, la manga es así tipo agullonadita que se estrecha en la parte de la muñeca el cuello redondo y bueno, no está nada mal, con un tejano queda muy mono el siguiente jersey es uno que en cuanto lo vi por la web dije que bonito es me lo tengo que coger porque tiene que favorecer muchísimo y es este de aquí, como podéis ver tiene rayitas en azul, en rojo y en blanco el cuello es así redondito y un poquito subidito en color blanco los puñitos también es en blanco y la parte de abajo lo mismo tengo que deciros que este, la calidad me ha parecido buenísima es gordito, pero es bastante crop top es decir, es bastante cortito para mi parecer y para mi gusto, podría haber sido un pelín más largo pero bueno, queda muy mono, no pica absolutamente nada porque es de esta lana pero que no pica y me encanta, creo que le podemos dar un rollo muy chulo a los looks es muy bonito y muy combinable otro jersey que os tengo que enseñar es este de aquí en cuanto lo vi me enamoré del diseño me enamoré del estampado, me parece súper bonito es un estampado así retro es en un color rosita empolvado tirando a beige con blanquito me gusta muchísimo, la manga es de estas que van caídas que no llevan la costura aquí arriba y no sé, me gusta muchísimo yo de esta me pedí la talla M y tengo que deciros que esto no viene desde Shein sino que debe ser otra marca que tienen ellos porque veis la etiqueta no es de Shein y se me olvidaba, la talla de este también es la talla M y sigo con este, es la talla M ya os he dicho que esto no es de Shein me lo han traído como Shein pero la etiqueta no lo pone pero bueno, me encanta, la calidad es muy buena es gordito y habían muchísimos más colores y creo que puede quedar muy chulo ¿qué os parece? a mí me encanta y por último me he cogido un jersey que también me enamoró en cuanto lo vi me pareció precioso y es de cuello alto os estoy hablando de este jersey mirad el estampado, me parece súper bonito este verde así botella con esto en color lila empolvado y la gracia es que viene arriba esta raya en color amarillo flúor pero es que en las manguitas, en los puños también viene lo mismo es de una tela súper gustosita muy muy suave esto no pica absolutamente nada el cuello es así anchote que te das una vuelta y queda muy bonito esta es la talla S porque tallaba bastante grande en la descripción ya lo ponía que era bastante anchote así que nada, me cogí la talla S me parece muy bonito y esto con un pitillo negro y unas deportivas creo que puede quedar monísimo e incluso os diría que también nos lo podemos poner con un pantalón blanco puede quedar monísimo así que nada este es el último jersey ¿qué os parece? ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya entretenido son poquitas prendas lo sé pero son prendas muy interesantes me gustan todas y cada una de ellas son prendas que como habréis podido ver las puedo llevar muchísimo en mi día a día recordar que tengo un código de descuento que es este que está apareciendo por pantalla y que también lo tendréis linkeado en la cajita de información y en el primer comentario para que sea muchísimo más fácil cogerlo y utilizarlo encontraréis en la cajita de información los links directos a cada una de las prendas que os he enseñado por si queréis ir a echarle un vistacillo espero que os haya gustado si es así regaladme un super like y manitos para arriba si no estáis suscritos al canal os invito a que os suscribáis aquí abajo en el botoncito rojo que es gratis que a mí me hacéis muy 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 feliz todo esto es gracias a vosotros poder trabajar con Shein poder trabajar con otras marcas es gracias a vuestro apoyo así que mil millones de gracias que os envío un beso muy muy fuerte y que nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo si os quiere familia ¡Chao! ¡Suscríbete!